Y lo que más me preocupa es que las nuevas generaciones la tengan labrada también, ¿por qué? Porque una la labra haciendo investigación, embarrando, haciendo cosas como un ser y teniendo un tremendo susto y sabiendo que una información puede significar la muerte de uno y sabiendo que eso, ¿cómo valorar entonces esa disruptiva? Yo creo que hasta ese tipo de dilemas hay que plantearse cuando hacen una investigación no solo judicial, o sea, judicial en el sentido que es que judicial tiene que ver con todos los grandes capos que han tenido que penetrar el Estado. Entonces yo creo que eso es muy importante, o sea, que la investigación judicial en el país, hay una generación de periodistas que nos tocó mirar que esa investigación nos pueda costar la vida. Y eso forja, eso forja. Para bien o para mal, forja. Y de alguna manera se creó como esta generación. Mi gran dilema es cuál es la generación de ahora. Gracias.